El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este sábado de que, al igual que el exmandatario brasileño Lula da Silva, líderes de Podemos han sido víctimas de montajes judiciales y policiales perpetrados por la derecha. Cabe preguntarse si lo que ocurrió con Isabel Serra, que se sienta ahí, fue un montaje judicial y policial. Cabe preguntarse si lo que ocurrió recientemente con Alberto Rodríguez fue un montaje policial y judicial para quitarle el escaño. Así lo ha manifestado durante su intervención en un foro celebrado en la Casa América y que también ha contado con la participación de la líder de Podemos, Ione Belarra. Creo que la derecha y especialmente la extrema derecha ha demostrado una y otra vez, cada vez que ha tenido oportunidad, que va a utilizar todos los recursos legítimos o ilegítimos, ilegales o ilegales, para evitar que las fuerzas progresistas como las nuestras entren en los gobiernos. La ministra ha asegurado que el neoliberalismo está en crisis y esto ha abierto una posibilidad a las fuerzas progresistas. A las palabras de Iglesias ha reaccionado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha acusado al exlíder de Podemos de querer liquidar la democracia. Y ha añadido que los servidores públicos, como jueces y militares, protegen a la democracia de personajes, ha dicho, como Iglesias.